Y este próximo fin de semana se podrían conocer los avales para los candidatos a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Las hojas de vida que ya fueron enviadas a Bogotá pasan su último filtro a nivel nacional. La coordinación del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca escogió a las tres personas que integrarían la lista a la Cámara de Representantes por esta región del país. Tres de los seis inscritos renunciaron a sus aspiraciones. Este proceso se dio en cumplimiento de la resolución 25 y 26, resoluciones internas emanadas de la Dirección Nacional, donde nosotros el día 6 de noviembre del presente año cumplimos con un paso de hacer unas entrevistas a los precandidatos prediscritos, donde se presentaron tres precandidatos. En el caso del señor Edgar Guzmán se presentó pero no llevó hoja de vida, no se le hizo la entrevista. En el caso del doctor José Romero no se presentó ni a través de la Dirección Departamental presentó la hoja de vida. Tengo entendido que la presentó a través de la Dirección Nacional. Y en el caso del doctor Ramiro Silva, quien sí previamente había manifestado desistir de la intención de querer continuar con el proceso. Ante la Dirección Nacional de Centro Democrático, se propusieron los nombres de Daniel Linares, Vicente Carreño y Luis Emilio Tobar. El día 7 de noviembre el suscrito se presentó ante la Dirección Nacional, donde frente al doctor Daniel García y donde el doctor Francisco Santos, se propuso los nombres de Daniel Linares, de José Vicente Carreño y Luis Emilio Tobar para que fueran las personas que integraran la lista a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca. A la fecha de hoy, pues estamos a la espera, en el transcurso de esta semana, que la Dirección Nacional saque la resolución, pues finalmente con los avales otorgados. Algunos militantes del Centro Democrático están inconformes con los tres nombres de los precandidatos. Pues yo la verdad no conozco, pero siempre ha habido oposición a la terna, siempre ha habido oposición en las colectividades políticas, siempre hay diferencias. Por parte de la Dirección Departamental en cabeza mía, pues tengo la tranquilidad de que los procesos se han hecho en debida forma, en la debida manera legal. Nosotros notificamos absolutamente a todos los representantes del directorio, así como a los candidatos. Entonces, por ese lado, pues nosotros estamos tranquilos. Y como le digo, yo pienso que aquí lo que hay que hacer es propositivos. Hay un grupo de personas que integran el Partido Centro Democrático de Arauca, que no son ni propositivos, pero solamente se dedican a cuestionar lo que la Dirección Departamental hace. Entonces, nosotros frente a ese tema nos limitamos simplemente a trabajar y estamos trabajando, estamos recorriendo los municipios. Los avales del Centro Democrático se podrían conocer este fin de semana. Las tres hojas de vida están pasando en este momento por los filtros de la Dirección Nacional del Partido Centro Democrático. ¡Gracias!